La prueba máxima que el gato me trolea en el teclado Ahí está Señores, para que nada, señor gato, que se duerme Encima de mi iPod Tu traviesa, señor gato, traviesa Te llevo algo en la boca Yo te jodiste ya, porque este ya te grabé ya Señor gato, le muestra que él es el dueño, ¿cómo ves? Señor gato, michi, michi, michi Michi gato, se gusta estar en el teclado Gato, gato ¿Ah? Muy bien, señores, hola, que tal, los saluda Duxativa Y este es un... Abriendo Y es la consola de Playstation 4 Que Señor gato, no te camufles en la Playstation 4 Bueno, a ver Vamos a ponerte acá, a ver A ver, a ver, si tengo que ir el cariñito A ver, vamos a ver A ponerte acá, hijo mío Ahí, quédate ahí Ya, ok Ok, déjame grabar, ¿ya? Ok Bueno, pues, hola, ¿qué tal? Los saluda Duxativa Y este es un abriendo Y esto es La Playstation 4 Y es que el señor gato vino e interrumpió acá, ¿no? Y bueno, ese salió el día de hoy, 15 de noviembre Son ahorita las 12 y media De medianoche, obviamente Y vamos a ver qué es lo que contiene esta consola nueva de Playstation 4, ¿no? Y Oye, señor gato, ¿eres de Playstation o de Xbox, huevón? Este se pasa de verga, huevón Este huevón no me deja hacer nada Te voy a poner atrás, ¿eh? Hay que verlo en la cámara, pues, huevón Estamos a bañar, ¿eh? Vamos para allá, vamos para allá Bueno, pues, hola Hola, ¿qué tal? Los saluda Duxativa Y este es un abriendo Señor gato, déjame ver Y esto es La Playstation 4 Como ven acá Y Me cago en la puta Ay, ay, ay Ya bueno Ya bien, señor gato No me va a dejar abrir la consola Voy a tener que ponerla atrás Abre, dile hola a tu gato Gente que te quiere, dile Hola, negritos ¿Cómo están? Gracias, negritos y señoritas Por darme like Cada like es una croqueta para mí Para yo poder vivir Un abrazo Bueno, vamos a darle hasta acá Ven, hijo mío, ven Dale para acá Ahí está, trajito A ver No me he puesto hasta atrás, ¿eh? Ya no va a venir, creo Ok Ahí se va, tirando, sentadito ya Bueno